Música Vía feliz cuando el Señor abrió mis ojos Vía feliz cuando el Señor me iluminó Desde ese día yo sentí como mi ser se uniera a ti No sé qué haría hoy sin ti, sin tu calor Porque el aliento de mi ser eres apóstol Vive mi alma porque la fe me hiciste en ti Pueden pasar mil años más y no podrían existir Este amor por tu elección que brilla en ti Viste a mi vida una razón y una esperanza Y como a Lázaro me hiciste revivir Saber que estás cerca de mí Llena de fuerza mi vivir No me podría imaginar lejos de ti Porque el aliento de mi ser eres apóstol Vive mi alma porque la fe me hiciste en mí Pueden pasar mil años más y no podrían existir Este amor por tu elección que brilla en ti O sea, envíe conmigo a la sombra de tu gracia A la sombra de tu gracia A tendré que contar con la llanada de protección ¡Es mi refugio, tu elección! La bendición Y la cercosa bendición, en los que quieres estar lejos del Salvador. Porque el alento de mi ser, eres apóstol. Vive mi alma por la fe que hiciste en mí. Pueden pasar mil años más, y no podrían existir este amor por tu elección que brilla en mí. Vivo a la gente caminando por las calles. Sin Dios, sin Cristo, sin saber a dónde va. Casi anduviera yo sin ti, sino que enviara Dios a mí. Y hoy yo no vivo si no estoy cerca de ti. Porque el alento de mi ser, eres apóstol. Vive mi alma por la fe que hiciste en mí. Pueden pasar mil años más, y no podrían existir este amor por tu elección que brilla en mí. Vive mi alma por la fe que hiciste en mí. Gracias por ver el video.